Asistió hoy a un tema precisamente allá en Chalco, donde el presidente municipal Ramón Montalvo inició el reclutamiento de policías civiles precisamente para brindar seguridad a su comunidad. Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y si bien como tú lo comentas, son un total de 580 ciudadanos de ambos sexos, de ambos sexos, perdón, los que fueron reclutados por el alcalde perredista. Esto es una cruzada que denominó la fuerza civil. Y bueno, todos ellos entraron en un proceso de selección, ya que se les solicitó no tener asescentes penales y contar mínimo con preparatoria, Eduardo. Y bueno, unos 300 estarán en curso de la academia y por lo menos 200 de ellos deben de estar en servicio antes que concluya el dos mil dieciséis. Esto de acuerdo a los planes que tiene el presidente municipal de Valle de Chalco. Lo que queda en claro, Eduardo, es que la policía municipal pues no se da abasto en Valle de Chalco, ya que los atracos están a la orden del día. Y bueno, a llegar a estos extremos a hacer su seguridad civil el presidente municipal, pues no se da a pensar otra cosa, más que las cosas no están caminando bien en su municipio. Ahora hay que ver si les va a pagar a estos ciudadanos. Ahí es lo que te iba a preguntar. ¿Esa policía civil recibirá sueldo o va a realizar sus actividades en apoyo de su comunidad? Así es exactamente. Recuerda que en días pasados, Eduardo, lo comentamos aquí en el noticiero, que a policías de ahí del municipio los habían despedido precisamente por no darles su aguinaldo. Entonces, como que dice y se les dice el alcalde de que quiere más seguridad cuando no está cumpliendo en tiempo y forma con los elementos que tiene y sobre todo el despido injustificado de algunos de ellos. Y ahora el reclutar a la fuerza civil. También habrá que recordarle al auditorio que en meses pasados también reclutó a jóvenes mujeres para que estuvieran al pendiente de los delitos en contra de las mujeres, Eduardo. Pero pues no se ven en la calle, no se ven acciones. Entonces, lo único que se ve es la inseguridad que va a la alza. Entonces, pues vamos a ver qué resultados y qué planes tiene el presidente con este nuevo grupo, Eduardo. Bueno, lo que sí se ve es que están trabajando sobre las rodillas, ¿no? No se ven planes de trabajo de largo plazo y capacitación realmente formal porque el instruir a los reclutados en menos de 15 días para que salgan a la calle a realizar tareas de seguridad deja mucho que desear, Gaby. Sí, exactamente. Y luego, pues, a ver si realmente tienen los conocimientos para realizar lo que tú dices, Eduardo, la seguridad a los ciudadanos. Bueno, pues hay que ver, hay que estar pendientes sobre eso, sobre su grupo que ya formó el presidente municipal, Eduardo. Bueno, pues se están creando entonces policía civil, que no son los policías que dependen de seguridad pública, sino que van a ser ciudadanos capacitados para realizar labores de seguridad en Chalco. Muchísimas gracias, Gaby, por la información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Que tengan bonito fin de semana. Hasta lunes. Gracias.